La dura realidad del cáncer de mama en México. En el país, las tres principales causas de muerte son enfermedades del corazón, diabetes mellitus y cáncer. Pero el cáncer que más lastima y marca a las mexicanas es el cáncer de mama. ¿Cómo es posible que en un sistema de salud supuestamente similar al de Dinamarca, según el presidente, las consultas destinadas a combatir el cáncer de mama hayan disminuido 63% a lo largo del sexenio? En lo que va del 2023, se han registrado 28.000 casos. Desafortunadamente, el 60% son diagnosticados cuando ya se encuentran en fases avanzadas, lo que provoca que aumente el número de fallecimientos por esta enfermedad. Las mujeres que reciben un diagnóstico de cáncer de mama no solo luchan contra el padecimiento, sino contra la burocracia de un sistema de salud fragmentado y la indiferencia de las autoridades. Soy Cintia López, yo influyo.